¡Hey! ¿Cómo están chulas y chulos? Estoy así casi, casi con, no sé, estoy así con el almohadazo aquí. Acabamos de hoy, yo soy Damian Luna y aquí estamos con Randy. Y queremos decirles que debemos de ver una película llamada ¿Qué es? Tipo de gentileza, Cano Canes, que incluso estuvo en el festival internacional. Decirme a Guadalajara y hoy en Canes. Y definitivamente, este, no, o sea, es la primera vez que me levanto. Dura dos horas y media de la película. La primera vez que me levanto, porque definitivamente las sentaderas ya no me aguantaban. Es una película que la verdad no es para todos. Es de, ¿cómo se llama? Del señor, bueno, ¿cómo se llama? El director. Giorgio. Giorgio, Giorgio Ladunos. La gente conocedora de Super Sinatra va a decir, no, hoy es mi obra de arte. No, no, la verdad, para mí, la verdad, no es para todos. Es decir, las actuaciones de Emma Stone, de Jesse Fleming, de William Dafoe, Magda de Kuali, Hong Chao, o sea, puro escariable, o ganador de Oscar incluso, o puro nominado. Pero la verdad es una película bastante innecesaria, escatológica, puro de mente mental. Yo por eso no creo. ¿Y a ti qué te pareció, mi querido? A mí, pues, o sea, llevo un mundo en donde se me hizo muy pesado, pero pues, para no decir mucho, son diferentes historias y tienen algo muy peculiar y raro todas. Entonces, si te quieres sacar de onda y decir, ¿qué vi? ¿qué acabo de ver? Ve la película, tienen las actuaciones muy buenas. Emma Stone, te amo. Y ya es todo. Ah, que sí, definitivamente, digo, las acciones no hay, o sea, no hay punto de comparación. Maquistrales, Emma Stone, dice que supuestamente va a ganar su tercer Oscar. Pero la verdad, honestamente, no es para todos, insisto, esta película, para mí, para mí es una porquería de película. No, o sea, no, no, no la... Yo la recomiendo para los que les gustan acción y todo el asunto, yo le pongo un menos, un cuatro. ¿Cuánto? ¿Tú? ¿Un siete? No es para todos, no es muy digerible, tienes que venir con la idea de que vas a ver algo que no esperas. Sí, sí, o sea, escatológica, innecesaria, a veces nos da asco, no lo sé, no lo sé, pues, sí, las actuaciones son un agafajo, o sea, definitivamente, pero esta historia son como tres, tres cortos, tres historias distintas, pero que como medio se entrelazan, este, puro, puro, puro desubicado, puro des... Por eso yo no creo en nada, este, y la verdad que, pues, véanla, este, a mí no me gustó, a este muchacho, pues, sí, y la verdad, véanla, ya está en un cine favorito, Muchísimas gracias a... ¿Qué nos invitó? Este... Ok, muchas gracias a Fox Shardlight por invitarnos, y gracias a Cinépolis por invitarnos, pero bueno, ahí está, este, ¿qué no creen es? Y pues, bueno, de gentileza no tienen nada, pero bueno, entonces, ahí está, nos vemos hasta la próxima, besitos, mua.